Hola amigos y bienvenidos a Charro Político, yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar y es que si el gobierno gringo pensaba que podía acalambrar a Marcelo Ebrard y asegurar que podían poner a López Obrador en su contra están muy equivocados. El día de hoy Marcelo Ebrard llega al límite de su paciencia y le contesta al gobierno gringo a lo cual López Obrador externa su apoyo y le dice que está con él y tiene el respaldo de todo el gobierno mexicano luego de que el gobierno de Donald Trump lo quisiera obligar, así como lo escuchas, a firmar el tratado de tercer país seguro a lo cual Marcelo Ebrard dijo ni más, ni nada que ver, eso no va a pasar y ahorita que estamos en tiempos de exigencias queriéndome sacar del gobierno mexicano, les voy a poner bien y cantado lo que quiere ahora López Obrador o dejan de pasar artefactos peligrosos al país o váyanse olvidando y estamos seguros que los acuerdos con China y Japón se están cocinando de buena forma ¿Qué fue lo que dijo el gobierno norteamericano? Quédate conmigo porque lo tienes que saber Y pues bien mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy pero antes de iniciarte quiero platicar que si todavía no descargas la aplicación Rappi pues ¿qué estás esperando? Te invito a que lo hagas y yo te voy a regalar 2 mil pesos en envíos lo único que tienes que hacer es poner mi código de descuento JUNCAL, ahora no todo pegadito y estarás recibiendo 2 mil pesos para que te pidas lo que tú quieras nosotros invitamos el envío, tú pagas el producto así que ya lo sabes, descarga Rappi para que todo te llegue a la comodidad de tu casa, hogar o trabajo pues bien, arrancamos con la información del día de hoy y es que agárrate porque ahora sí parece ser que pues Marcelo Ebrard llegó a su límite ya basta, luego de que hace unos días en el charro político te hubiera platicado pues que Donald Trump lo que quería era quitarle el camino a Marcelo Ebrard para que le permitiera pues subir o mejorar su imagen ante pues el pueblo de Estados Unidos pues obviamente Marcelo Ebrard cuenta con el respaldo y el apoyo del presidente y López Obrador le dijo no Ebrard no tengas miedo, no te preocupes y vamos dándole y vamos encarando luego de que se diera a conocer de que ya llegó el fin del plazo pues del tema migratorio donde México pues ha estado trabajando de forma comprometida sin embargo Estados Unidos piensa pues que ya por esto pues México pues es el sirviente de Estados Unidos y tiene que hacer las complacencias de Donald Trump a lo cual pues esto no es así y que se vaya ubicando Donald Trump de una vez por todas ante esto Marcelo Ebrard se puso rejuego y se puso caliente el asunto el día de hoy en Washington vamos a ver la información del día de hoy y aplaudo a Marcelo Ebrard que no le tiembla la mano bueno arrancamos con el video de hace unos días donde Trump quiere que AMLO despida a Marcelo Ebrard lo intenta humillar y contesta que no es sirviente de los gringos vamos a ver el video donde pues el directivo de migración el directivo de las aduanas en este caso este señor que estamos viendo aquí en pantalla aseguró pues que ha habido buenos resultados pero necesitan que México haga más como si uno les estuviera trabajando y quieren que dentro del paquete económico 2020 pues más dinero vaya destinado a la Guardia Nacional para que cuiden sus fronteras ah caray pues desde cuando somos vigilantes sirvientes de Estados Unidos que me diga Donald Trump porque hasta donde yo recuerdo somos una nación independiente y no le tenemos que andar debiendo nada a ese señor vamos a escuchar el video ponerlo y dice así aquí dice necesitamos que México siga haciendo más más caray ya bastante estamos haciendo los mexicanos y vaya que gran favor también les estamos haciendo que no se hagan entonces vemos como pues las exigencias aquí o intentar de una forma u otra ayudar o coordinarse con Estados Unidos es un barrín sin fondo porque entre más ayudas entre más cooperas o entre más accedes más quieren y creo que todos tenemos un límite hay muchas cosas por las cuales preocuparnos sabemos que el tema migratorio pues es uno de ellos pero no por eso tenemos que andarles haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos que no se equivoquen no estamos con Enrique Peña Nieto pues bien antes de esto pues les platiqué que Marcelo Ebrard iba a acudir en estos días estar en Estados Unidos en la Casa Blanca a platicar y aquí van a decidir ellos si México hizo bien o hizo mal claro que ellos lo que necesitan pues es quemar la imagen de México porque están en elecciones y esa es la forma que le sirve a Donald Trump para ganar la primera vez y quieren utilizar la misma fórmula pues ante esto Marcelo Ebrard dijo ya basta no me van a traer de su puerquito y esto es lo que contesta Ebrard pide a Estados Unidos que congele el tráfico ilegal de esos artefactos peligrosos a México dice Marcelo Ebrard a ver, a ver, a ver tú vienes aquí a ponerte chipocludo a quererme exigir a quererme acalambrar amenazar de que si no hago bien mi trabajo eres tan fuerte e influyente que vas a convencer al presidente de correrme pues yo te voy a decir algo y te lo digo aquí de frente y en la cara como lo estamos viendo aquí en la imagen y es que me enciendo porque me da coraje y me duele que quieran tratarnos así pues Marcelo Ebrard dice pues tú no eres una blanca paloma porque en el tema migratorio está bien entiendo que México está primero y es evidente pues que tienen que pasar por México lo entiendo perfectamente y que antes no había tanta regulación pero no se me hace justo que mientras para ti es un problema el tema migratorio para mí es un problema que está volviendo canceroso la inseguridad pero bien que siguen mandando sus cochinadas aquí a México bien que siguen teniendo contacto con los grupos delictivos y le siguen mandando inclusive mejores artefactos que los que tienen la Guardia Nacional eso es jugar sucio eso fue lo que el día de hoy Marcelo Ebrard le restriega en la cara a los soldados horribles de Donald Trump y vamos a ver el mensaje a continuación y dice así el tono de la reunión de este martes con funcionarios estadounidenses tuvo nada que ver con lo que usó el encargado de CBP es decir el de este video y dice así vamos a hablar Marcelo Ebrard pues dando un panorama de que tranquilos México no pasa nada no se me subieron encima y dice así durante la reunión del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y otros funcionarios de aquel país la delegación mexicana pidió congelar el tráfico de esos artefactos entre más entre más entran a México más problema es para acabar con la inseguridad en conferencia de prensa luego de que la reunión de Ebrard destacó que el ambiente en la reunión de este martes no tuvo nada que ver con el tono que utilizaron hace unos días queriéndole tronar los dedos es decir Marcelo Ebrard dice que le bajaron le bajaron a sus humos y dice así el secretario de Relaciones Exteriores anunció que para tratar el tema de tráfico ilegal de estos artefactos ya fue creado un grupo binacional que reportará cada mes el número de esos artefactos que entran digo que para para qué hacernos los de la vista gorda Estados Unidos señores y eso hay que ponerlo muy muy en claro claro que saben cuántas personas ilegales entran al mes claro que lo saben y esta fue una táctica durante años permitían un cierto número de personas ilegales porque su forma de trabajo es el siguiente el trabajo que no quieren hacer los que viven en Estados Unidos pues se lo dejan a los migrantes pues para que los sueldos bajos los ganen los migrantes y ellos puedan aspirar a un mejor sueldo y hagan el trabajo que no les gusta ese ha sido el sistema toda la vida la mano de obra toda la vida ha sido de migrantes que no se vengan y ellos sabían así como también ellos saben cuántos productos ilícitos ustedes me entenderán porque no puedo decir malas palabras entran porque ellos lo permiten ellos permiten un cierto ciertos gramos cierto número pues de esos productos ilícitos para que su población pues pueda seguir adelante pueda seguir viviendo a gusto feliz porque al final es el país que más consume entonces obviamente saben cuántos artefactos ilícitos mandan a México ese ha sido su negocio y no solamente en México Colombia y todo Latinoamérica la venta de estas porquerías y luego se quejan que porque los otros países son inseguros y Estados Unidos no pues también ellos contribuyen porque ellos están del lado de los malos y claro que ellos quieren pues que López Obrador no arregle el tema de inseguridad porque les conviene les convienen estas famosas batallas que se crean en el interior pues para que ellos sigan vendiendo entonces pues también que no se hagan los que no saben y aunque hagan sus agrupaciones pues aquí también Marcelo Bral les tuvo que haber dicho a ver quítense la máscara de hipócritas y vamos trabajando parejos oye tú me exiges de tema migratorio pues yo también te voy a exigir del tema de estos artefactos porque no se vale estás viendo que nos está lloviendo sobre mojados y todavía siguen vendiéndole y vendiéndole y vendiéndole y es que esa es una realidad ellos saben cuánto mandan a México un ejemplo claro es que disfrazan esta situación donde pues sabemos que con Felipe Calderón se creó el proyecto de Rápido y Furioso con Obama donde el objetivo era pues estarles distribuyendo estos artefactos de primer nivel al ejército pero da la casualidad que veíamos otras agrupaciones como el cártel de Sinaloa que tenían estos artefactos de mejor calidad que inclusive el ejército que era gracias a que habían pactado con Felipe Calderón ya vemos que ese señor pues al final nunca dejó nada bueno pues bien ante esto no fue lo único que dijo Marcelo Ebrard aquí te demuestro lo siguiente donde pues si bien empezaron así como que medio moderados el tonito y el calorcito fue aumentando porque si la estrategia de México de ordenamiento de la frontera está funcionando ¿cuál es la necesidad? esto dice Marcelo Ebrard de cambiarla y firmar el tercer país seguro lo respondió Ebrard ante la insistencia de Estados Unidos ¿qué tercer país seguro? ni que nada México no se va a ser responsable México no va a tener que quedarse con las personas que no logran pasar tienen que ser regresadas a su país y Estados Unidos tiene que meter de su lana para regresar a las personas a su país de origen y dice así la estrategia de México de ordenamiento de fronteras está funcionando pero siguen como cuchillito de palo ching 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 queriendo que México se firme ese contrato pues para ahora sí ponernos como tapete y ahora sí pisoteernos como quieren el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que Estados Unidos insistió que México que en México pues sigue firme en que México sea el tercer país seguro así que aquí estamos viendo pues como si fue subiendo de tono la plática de la cual Marcelo Ebrard dijo no ni más esto no va a pasar el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que se puso sobre la mesa de trabajo el interés de suscribir un acuerdo de tercer país seguro por lo que respondió que tiene dos puntos principales para rechazar el Senado no está de acuerdo con la firma del tercer país seguro y la estrategia de México está funcionando razón por la cual no debe y no es necesario un tercer país seguro la embajadora de México de Estados Unidos Marta aseguró que por su parte insistió que el objetivo de la política migratoria de México es tener orden en la frontera y no evitar el paso de inmigrantes se trata de tener una migración ordenada segura y regular poder registrar a quien entra a quien sale a quien sale sin necesidad de estarse comprometiendo con México a trabajar digo sin necesidad de comprometerse con Estados Unidos a trabajarles y estar al servicio de ellos y a su disposición cuando ellos quieran en este sentido mencionó que México insistió a los representantes del gobierno estadounidense la importancia de ratificar el T-MEC otro tema muy importante exigen exigen porque saben que México pues le representa un tanto de miedo el hecho de que no han firmado el T-MEC y así nos quieren seguir teniendo todos pero ojo somos actualmente el primer socio de Estados Unidos dependen mucho también de nosotros entonces no hay que tener miedo y si no firman el T-MEC si va a generar consecuencias pero creo que es más importante la dignidad los mexicanos vamos a salir a trabajar pues a echarle ganas y si va a costar trabajo pero tampoco se vale que nos quieran seguir humillando a cada rato estas fueron las palabras de Marcelo y dime tú en los comentarios que opinas al respecto de esta situación ya para concluir con el vídeo porque ya nos extendimos un poco vemos como los mismos medios estadounidenses están conscientes de lo que hace Estados Unidos como es el tráfico de estos artefactos de Estados Unidos a México detrás de la inédita ola ola de inseguridad que se vive en el país donde esta misma rama de medios de comunicación de Estados Unidos BBC News asegura que efectivamente Estados Unidos contribuye a la inseguridad en México pues bien concluimos el vídeo del día de hoy déjame los comentarios me gustó mucho la participación de Marcelo Brad y eso que no tenga miedo con la frente en alto con el respaldo de López Obrador y nadie lo va a despedir está haciendo un muy buen trabajo y que tercer país seguro ni que sus calzones pues bien con esto concluimos el vídeo yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima de López Obrador y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo